Deja tu me gusta si quieres despertar mañana y tener un millón de Roblox en tu cuenta Es enseñarles todas las cosas nuevas, eventos promocionales y de todo Hey muy buenas a todos, hey como estan guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el dia de hoy gente les traigo un item completamente gratuito El cual todos ustedes lo pueden ir a canjear, corran a canjearlo Porque solamente ya saben que los items gratuitos promocionales solamente estan por tiempo limitado El dia de hoy gente les traigo este gran video, espero y les guste mucho Ya saben no olviden suscribirse para no perderse los demas videos que estamos trayendo aqui al canal Ya que cada vez que Roblox lanza nuevos items gratis, promocodes, eventos, todo lo nuevo, actualizaciones Todas las novedades de Roblox las estamos trayendo aqui al canal Asi que pues nada chicos suscribanse, 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 revienten ese botoncito de likes Vamos, dejen todo su like ahorita mismo Y pues nada chicos, el dia de hoy les traigo pues grandes noticias El dia de hoy chicos, muchos de ustedes me estuvieron comentando, me estuvieron diciendo por mis diferentes redes sociales Me estaban diciendo, Android que esperas para canjear el nuevo item Android canjea este nuevo item promocional Otros me decían que canjeara un promo code El caso es que como le quieran decir, el dia de hoy gente acaba de salir un nuevo item El cual todos podemos canjear Y bueno chicos, incluso quiero agradecerles a todos mis suscriptores Porque han estado bien pendiente de todas las novedades Y me han estado diciendo, Android salio esto, Android sube esta noticia O asi, el dia de hoy chicos les traigo un item gratuito El cual pues para canjearlo les enseñare como Eh, muchos me estaban diciendo que era promo code No es promo code, si es un item promocional Se puede tomar como que es un item gratuito promocional Eh, ya saben que los promo codes son items promocionales Códigos de items promocionales Pero un código, digo, pero un item promocional no es un promo code O bueno, a lo mejor si, no se ustedes que opinan Comentenmelo ahí abajo en los comentarios El caso es que el dia de hoy chicos salio este nuevo item Y para canjearlo tienen que ser lo siguiente Ustedes van a estar viendo este video Recuerden, dejen su like Dejen todo su like en este video si les gustan los items gratis Eh, suscribanse para no perderselos Que cada vez que salen nuevos los estamos trayendo aquí al canal Y pues, eh, ya que, eh, para canjear el item es muy sencillo Simplemente se vienen acá a la descripción chicos Les pondré item del evento o item, eh, item gratis aquí Se lo voy a poner en la descripción Les dejaré un link Ahí se los voy a poner en la descripción y en los comentarios fijado Eh, dirá, como les digo, item aquí o item gratis aquí Ustedes simplemente le van a dar click Y los van a mandar por acá para Gaming Tech Incluso muchos me mandaban captura de aquí de la página de Gaming Tech Que ya saben que es una revista super famosa Que es patrocinadora incluso del canal Eh, en la cual pues cada vez que salen cosas nuevas en Roblox Pues nos avisa y pues nos mantiene informados En este caso ustedes se meten Nos va a mandar este artículo El cual, eh, pues está bastante pues largo Ahí lo pueden leer La verdad ya saben como les digo Ustedes leanlo para que aprendan Y pues lean un poco sobre todas las novedades de Roblox El caso es de que ustedes simplemente si quieren canjear el item Le dan click al link en la descripción Los van a mandar para acá y le dan aquí a este sombrero Es un sombrero chicos completamente gratis Solamente como les digo se meten Le dan click al sombrero Le dan obtener Y pues como pueden ver Compra finalizada Gratuita Una compra gratuita finalizada Y pues Vamos a ponernos el sombrerito Madre mía En este caso pues tengo que actualizar mi avatar Porque Roblox tiene un bug Ustedes que opinan A mi me gustó bastante Es como con brillantinas Y esto es por el evento Del cantante que les había comentado Incluso también si bajan un poco Se encontrarán con todos los items Que están en este evento del cantante Pero tengo la mala noticia De decirles que solamente el sombrero salió gratis Todos los demás cuestan Robux Gente Incluso los que pensábamos Que iban a ser gratuitos Y pues la verdad No quise ni siquiera Pues tomar tanto en cuenta el evento Porque pues se me hace Encima de que como que es algo promocional Y para que la gente interactúe Pues de perdida Deberían de poner más items gratis ¿No? Ustedes que opinan Déjenmelo ahí en los comentarios Lo bueno es de que dejaron un item gratis Y pues se puede canjear de esta forma Vayan y canjeenlos todos Les digo que estos items Regularmente Pues si el evento es hoy Solamente van a durar 2-3 días Así que que esperan Canjeenlos Y pues nada chicos El evento es este Es de Elite NAS Concierto Experience Pues como les digo Todos los items gratis Si se meten ahí Pues van a encontrar Con el concierto También pues No nos metemos Porque pues obviamente Es un artista Copyright Youtube Ya saben que la música De artistas No es tan No es tan chido Aquí en Youtube Porque te meten copy Pero igual Si ustedes se quieren meter Así se llama el juego Lo pueden buscar Y desaparecerá Así que bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau